Música Cuando yo muera, como te agradecería Que pusieras en mi culpa, yo no sé ya que me está Porque se quiere morir de una puta, sabes bien que es culpa tuya Y yo no puedo recordar Toda la noche, cuando al barro lado de ella Yo te miro dentro de ella y me pongo a platicar Arrancó el timón, el que abraza sin apretar Como si fuera el corazón, la noche al momento es verdad Música Toda la noche, cuando al barro lado de ella Yo te miro dentro de ella y me pongo a platicar Al rato siento que en mi abrazo si me atreta Ya se muera, como te agradecería Ya lo que hago hoy no es verdad Música Cuando al final, en mis locos pensamientos empiezan los sufrimientos, porque te busco y no estás. En mis ojos empieza a brotar el llanto, porque yo te quiero tanto y no lo puedo evitar. Ahí se va mi felicidad, en el amor. No me llega yo.